Hola, soy Paula, somos del Grupo Decida, tengo 18 años. Yo soy Manolo, tengo 19 años, venimos de Málaga, del Instituto Decida Jardín y bueno, con muchas ganas. Hola, nosotros somos Flancé y venimos del Instituto Lanjarón de Granada y nos vamos a presentar. Yo soy la cantante, soy Carmen, ella es... Yo soy Vivian, que soy la pianista. Gabi, guitarra. Yo soy el batería y soy Rafa. Bueno, pues yo soy Manuel Román, a.k.a. Narc Soul, vengo con... Miguel Ángel Turjoya, a.k.a. El Másque y somos los auténticos bangers de FESUR PTA, de la provincia de Málaga, Málaga capital. Y aquí venimos, en la semifinal de Música Hola. Hola, me llamo Alejandro y... Yo soy Luis. Yo soy Verde. Y yo soy Iván. Somos Jaleos y venimos de Campillo, Málaga, del Instituto Camilo José Cela. Hola a todos. Yo soy Oscarito con la guitarra. Hola, yo soy Darío y soy el batera. Yo soy Erika y soy la pianista. Yo soy Nora y soy la cantante. Yo soy Daniel y soy el bajista. Y somos Última Nota del Instituto IJAROE, El Hierro, Canarias. jornal de Amig тут. Yo soy FESUR PTA, de Al Másque y Salvador. Y yo soy el del Instituto IJAROE, El Hierro, Caneting humanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!